Muchas gracias. Antes de terminar el programa, quiero confesaros algo. Yo soy millenial, como sabéis, pero tengo los pies muy feos. Tengo pies feos. Han pasado, he jugado mucho a fútbol, he leído mucho a escalar y se me han quedado los dedos encima de unos de otros, como castellos, es muy desagradable. Es como... No, no es bonito. A ver, son como pezuñas de velociraptor, ¿sabéis? Como uñas recias en casa, o voy con calcetines o acuchillo el parqué. No es bonito. No me gusta enseñarlos. Y eso, tener pies feos, es la lepra del millenial. Para ligar, porque, joder, no puedes subir fotopies a Instagram, de las de aquí, aquí, sufriendo. Entonces, mis pies me están robando la juventud, la verdad, hasta que di con la solución. Tenemos por aquí, gracias, gracias Antonio. Aquí lo tenéis. El palo selfie con pies incluidos. ¿Qué os parece? El I más D. Luego dicen que en España... Así puedo hacerme un selfie que a la vez es fotopie. Eso me hace millenial, doble millenial. Mirad, algunas fotos que me he hecho con esto. Bueno, a veces me pinto las uñas. ¿Qué pasa? Soy coqueto. Me gusta también. Esto es cuando Andreu estuvo malo, que fui a verle a la clínica allí a Boragora. Tiene una... Se ha hecho una allí en las Maldivas. Y, mirad, mirad, tengo alguna más. Ahí está. Mira, y esa la titulé Aquí sufriendo la presión del vacío. No hay que usarlo... Mira, que tampoco hay que usarlo todo el rato porque luego la gente se china y la galería del móvil te queda un poco rara. Así que seguiremos intentando entender este Locomundo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por venir. Gracias por vernos. Esta ha sido Locomundo. ¡Hasta luego! Just Love! ¡Nosco! 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 ¿Qué? ¡Gracias!